Este miércoles de Aprendiendo a Aprender está buenísimo porque, ¿qué creen? Es jueves, pero es miércoles de Aprendiendo a Aprender convertido en jueves de TBT. Ya entendieron algunos por qué, pero los que no entienden, adivinen con quién estoy. Con el gran Guananoli, Sebastián Yatra, señoras y señores. Mis hermos queridos. Qué bueno verte. Oye. Emocionado, emocionado de estar aquí contigo en este mier jueves. Mier jueves, exacto. Oye, no sabes cómo te agradezco porque, como sabes, esto es un videíto que hago para inspirar a los jóvenes de Latinoamérica, a los que nos siguen, que no son tantos como a ti, pero algunos, algunos. Muchos, muchos. Y a ver, te voy a preguntar así de entrada, ¿soñaste algún día estar donde estás uno? Y si sí, ¿cómo lo lograste? Yo comencé con este sueño, Arturo, hace ya 13 años. Empecé en una obra de teatro en el colegio y la primera vez que me subí a un escenario y además me tenía que esforzar para mejorar la voz porque era un musical. Dije, yo quiero dedicarme mi vida a esto. Yo voy a ser cantante. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a lograr un día a la vez. Y eso me lo dijo mi mamá, que está aquí conmigo, que me acompaña bastante. Y entre los dos nos obsesionamos. Y yo iba a clase de canto seis días a la semana, clase de movimiento escénico en mi garaje, que lo convirtí en un estudio con espeos y todo. Siete días a la semana, dos, tres horas, tocando puertas en diferentes lugares, conociendo gente poco a poco, escribiendo mucho. Y, ¿me entiendes? Como que el objetivo siempre estaba ahí, soñamos en grande, no sabíamos qué iba a pasar, pero sabíamos que lo íbamos a ver absolutamente todo. Y gracias a Dios, cada día hemos ido abriendo una puertica más. Y si un día uno no abre una puerta, por lo menos va sueltando la chapa para que se caiga y la empujamos y vamos para adentro. O sea, perseverancia. Perseverancia. Tener el sueño, la meta clara y darle, darle, darle hasta lograr. Déjenme decirles, y ustedes lo saben, que yo no entrevisto a gente porque es famosa, ni porque está guapo, ni por... Tú estás guapo. Gracias, compadre. Ni por nada. Yo entrevisto a las personas porque yo considero que son buenas personas. Déjame hacerte una pregunta, Sebastián. ¿Cómo le haces con el éxito que tienes para mantener los pies en la tierra? Porque eso a mí me consta. Gracias, amigo. No, yo creo que es educación, valores, lo que uno ve en la casa, el ejemplo desde chiquito. Esto es un mensaje para los papás, que si quieren que sus hijos sean felices, que hagan lo que aman y no pasen por encima de nadie haciéndolo, sino que siempre con respeto, enfóquense mucho en la educación, en los valores, a los hijos, ¿me entiendes? Toca enseñarnos desde temprano las cosas en el momento correcto para que después no pasemos malos ratos cuando somos mayores. Y le agradezco eso a mis papás. Mi equipo de trabajo siempre me mantienen con los pies en la tierra. Y la verdad es que yo no creo mucho en eso del artista, ¿me entiendes? Decir el artista es lo mismo que decir el portero, el médico, el chef, ¿me entiendes? Todos somos seres humanos. Todos tenemos pasiones distintas y trabajamos por ellas. Pero el hecho de que la pasión de uno le llegue a un millón de personas o a una persona o a tres o a cuatro o a cinco no hace diferencia, ¿me entiendes? Lo importante es compartir un poquito de amor, prestar un servicio y si vos le logras cambiar la vida de manera positiva a un ser humano ya cumpliste el propósito. Sin duda, sin duda ya lo cumpliste. Lo que está diciendo ahorita Sebastián, o sea, Sebastián es un cuate que podría estar aquí con 300 mujeres. Estamos en el cuarto del hotel en el que se está quedando aquí en México. Y viene con su mamá. O sea, esa esencia que tienes, esa alma buena que tienes, de veras es, yo la admiro muchísimo. Gracias. Estando aquí tu mamá y es un tema que está... Véngase a saludar aquí a la cámara. Ahí está, ya no le gustan las cámaras, pero... No le gustan las cámaras, pero qué gusto, qué gusto. Perfecto. Ahorita que está aquí, déjame aprovechar porque hay un tema en México que está fuerte en estos momentos. ¿Qué opinas un poco del tema de la igualdad de la mujer o de los derechos de la mujer? A mí me parece súper buena la iniciativa que van a hacer un paro nacional todo el día las mujeres, ¿verdad? Creo que es importantísimo que no solo en México, sino también en Colombia, en toda Latinoamérica y todo el mundo que tratemos por igual a las mujeres y a los hombres, ¿entendés? Que haya las mismas oportunidades y que las cosas se consigan en la vida por mérito. No si uno es hombre o mujer, sino quién las hace mejor, quién se ha preparado mejor, quién ha estudiado más y quién lo ha dado todo. Yo me uno a este movimiento con mi nueva canción que se llama TVT porque el video lo hicimos como un llamado de atención para las mujeres u hombres, ¿me entiendes? Desde el que sea que esté en una relación o conozca a alguien o ha estado en una relación tóxica o de abuso y maltrato, ¿me entiendes? Es un mensaje de que vos no te tenés que quedar en un lugar donde no te respeten, donde no te valoren, donde no valgas. Y eso es importantísimo y siempre hay alguien con quien hablar, siempre se puede salir de ahí inteligentemente. Y en esta vida no tenemos tanto tiempo, entonces estemos donde queramos estar. Y justo por eso te lo preguntaba, Sebastián, porque sé cómo lo piensas, sé que estás no solo pensándolo, sino haciendo algo por el tema. Y me parece muy importante. Por último, ¿qué les dices a todos los chavos de Latinoamérica? Mami, ¿qué les dices a los chavos de Latinoamérica? Venga, Sebastián, ¿cómo le hizo para sacar este bombón? Que sean buenas personas, eso es lo más importante, ser buenas personas, eso es todo. Eso es todo, ¿verdad? Es así de fácil. No puedes conseguir todo en esta vida, pero si lo conseguiste de la manera equivocada, se te va a devolver, ¿me entiendes? Entonces, el éxito no es tener todos los millones o tener la fama, el éxito es uno dormirse tranquilo, con el corazón en paz, y despertarse tranquilo con una sonrisa motivado a ir donde vaya a estar. Compadrito lindo. Quiero traer, que esto les diga, muchas gracias. Los queremos México, a todos lados. Gracias. Mil gracias. Mil gracias. Gracias. Gracias.